¡Niejeje! ¡Te he robado la kill! ¡Te he robado la kill! Muy buenas compañeras y compañeras, muy buenas Smarties. Continuamos con los juegos gratuitos de Microsoft en la tienda de Windows 10. Y bueno, esta vez toca Modern Combat Versus, que por lo que he podido ver, es uno de los mejorcitos que nos podremos encontrar en cuanto a Shooter en esta tienda de Microsoft Windows 10. Nos hacen hacer un pequeño tutorial, que básicamente es avanzar, disparar y utilizar lo que es la habilidad. Ya está. Y ya podemos empezar a jugar, ¿vale? Vale, vamos a darle aquí y vamos a hacer una partidilla para que veáis la calidad gráfica y de sonido que tiene este Modern Combat Versus. Vale. Sí, sí, que yo tengo como una... Con este jugador, pues, tenemos una especie de escáner en la que veremos a los enemigos. Vale. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, falla! Y tenemos que controlar una zona, ¿no? Por lo que... creo. A ver. Por ahora está bloqueada. Y se abrirá a... ¿El disparo o qué? Se abrirá a todo el mundo. Ya, ya, ya. No me gusta esto. Se ha abierto. Vale, estoy capturando. Vale, ahí hay un... Compío con mi compañera. Vale, hay que defenderla. Me parece que no he matado a ninguno todavía. Me estáis robando las kills, cabrones. Esta es mía. Uh, uh. No sé que era... Bueno, malo, ¿de quién? No me quitéis las kills. Mamonazos. Mío. Defensor. Vale, y... ¡Victoria! Ha sido bastante facilito la cosa, ¿vale? He hecho pocas kills, pero... He estado ahí... Ocupando... El sitio. Crumpler ha sido el MVP. Vale. Ni, 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 ni. Crumpler, crumpler, meh. Me has quitado las kills, crumpler. Que te he visto. Yo te he visto que me quitabas las kills, chaval. Así cualquiera. Vale. Dominio de agente, no sé qué. Vale. Bien, anuncios. Esto es... Esto es la gran pega de estos juegos, así, en plan... Ver anuncios. No quiero ver anuncios. ¿Qué narices? Voy a querer ver anuncios. Ostras. Tienda, ¿esto qué es? ¿Vendéis cosas? Diamantitos. No tengo ni uno, así que... Ahora... Vale. Vale. Vamos a jugar otra. Yo no sé si hay diferentes... Modos de juego. Porque lo que veo es como una especie de dominio de un punto. Y hay que... Hay que darse de hostias para... Para mantener el dominio de ese... De ese punto, ¿no? No he utilizado la habilidad. Ni siquiera... Ni siquiera he utilizado la habilidad. Vale. Ahora la utilizaré. A ver. Venga, va. Elimina enemigos y... No sé qué. Obten datos. No sé qué va esto. Vale. Esto parece que es como una especie de conseguir las chapas de los enemigos, ¿no? ¿Puede ser? Obten datos... Me da que va por ahí el tema. Vale. Este es el mío. Vale. Hemos utilizado la habilidad. ¿Se puede saltar por aquí? Sí. Me vais a quitar la chapa. Ah, ah, ah. No. Ah. No eres de los buenos. No eres de los míos. Sí. Eres azul. Eres de los míos. ¿Dónde están? Vale. Mío. ¿Dónde? Vale. Lo han matado, pero he recuperado su chapa. Hostia. Ah, ah, ah. No, no, no. Me quedo sin malas. Mierda. Me ha puesto una... Torreta ahí. Mamón. Pillarla a esta, chaval. Pillar la chapa. O datos, como se llame en este juego. No sé. Pillar los datos. Ahí. Bien, buena. Bueno. Habéis visto que hay uno con una espada. Hay diferentes tipos de personaje. Cada uno con sus habilidades. Pues ese de la espada, mira. Mata mucho, pero de cerca. Y no he hecho el MVP porque este estaba ahí dándolo todo el mamoncete. O sea, este ya no es... No es iniciado como yo. Este ya lleva sus partidotas echadas, el chaval. El Haruki. Vale. Me hemos visto dos modos. Uno de control de zona. Y este de matar y conseguir los datos. En otros juegos es la chapa, ¿no? Vale. No sé qué me ha dado. Me parece muy bien. No quiero ver anuncios. Me estás con timer. A ver, ¿qué es esto? Caja de botín. Reclamar. Dame la caja esta. A ver qué hay. A ver qué hay. ¡Qué emoción! 25 fichas. Vale. Y tengo esto. No sé qué es. Agente. Me ha ganado un agente nuevo. Agente desbloqueado. Can. Común. Vale. Voy a continuar. ¡Ole! Vale. Mola. Vale. Tengo agente. ¿Cuál le he desbloqueado? Este. Vale. O sea, que... Gástate pasta. Sí, hombre, sí. No me va a gastar ni un duro, tío. ¿Y qué hace este? ¿Qué? Vamos a probar a la gente. A probar a la gente. ¿Qué es esto? Vamos a probarle a la gente. No sé qué hace. No tengo ni idea de qué hace el bicho este. Ah, crean la bó... Ah, vale. Mira, este es el que crea la bóveda. Esta. ¿Qué es esto? A ver. Ah, mira. Esto es un campo de tiro. Mola. Vale, 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 vale. Vale, venga. Lo anterior lo que hacía... Lo que hacía era, pues, una especie de escáner. ¿Este qué hace? Creamos una cúpula en la que tenemos una especie de defensa, ¿no? Pero ha durado poco esto, ¿eh? Ha durado poquísimo esto. Ya me contarás. Madre mía, pues sí que duró poco. Vale. Pues nada, ya hemos visto esto. Vale. Oh. ¿Cómo salgo ya de aquí? Quiero salir. Quiero salir de esto. ¿Cómo salgo? De... Salida. ¿Dónde está la salida? A ver. Tactical training. No está aquí. ¿Cómo salgo de aquí, tío? Renudar. No. Ajustes. Salir. No. Salir a lo mejor salgo del juego, tío. ¿Cómo cojones se sale de aquí, tío? ¡Ah, ah! O no puedo salir hasta que no haya hecho... Ciertas cosas en el juego. ¿Qué me estás contando, Ine? Madre mía. ¡Eh, eh! ¿Cuántas veces te tengo que matar? Pero, ¿cuántas veces hay que dispararle? ¡Eh, eh! No te morirás. Vale, quiero salir de aquí. Salir. ¿Subiramos el entrenamiento? Sí. Salir. No. Era solo el entrenamiento. Salir era solo del entrenamiento. Vale. Vale. Vamos a conectarnos con un servidor. Ok. 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 No, no me parece malo el juego para... Con los juegos shooters que he visto en lo que es la story de Microsoft, de Windows 10. Puedo decir que este es de los mejorcitos que he jugado. O el mejor que he jugado, gratuito, de los shooters. ¿Vale? Vale. Vamos con Khan. Está muy bien. Este tal. Voy a poder hacer un... Vamos a ver. Y ahora... ¿Con cuál juego? ¿He elegido al Khan? ¿O he elegido al otro? No lo sé. Modo de juego botín. Vale. Vale. Ah, vale. Puedo elegir a alguien. Bien, bien, bien. Llevamos dos Khan. Es hora de tener un poco de divertido. Vale. Bóveda de energía. Y neutralizar a todos los agentes hostiles. Eliminar al equipo enemigo. Veo que hay diferentes modos de juego. Mola. No sé qué hay que hacer en este. Botín. Supongo que debemos pillar pasta. Botín, 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 botín. Yo voy detrás de estos que parece que saben algo. Parece que saben hacer algo. No sé. No me he quedado aquí. Vale. Hurl. Hurl. Se mata a todos. No sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. Eh, eh, ahí viene uno. Venía uno, eh. Yo he visto uno ahí, eh. Dame mi pasta, este. Era mío. Era mío. Era mío. Ahí vas, chaval. Mío, dinero. Es mi dinero. No me quitéis el dinero, cabrones. No me quitéis el dinero, gualtrapas. Mío. Mío. Ahora lo quito. Datos robados. Anda ya. Anda que no, chaval. Te he robado la kill. Te he robado la kill. Te he robado el dinero. Anda que no. Te he robado el dinero. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Te he robado la kill. Vale, a ver, pillo esto. Pillo esto. No pillo nada. Eh, vale. ¡Victoria! Victoria, claro que sí. Lo hemos hecho súper bien. ¡Súper bien lo hemos hecho! ¡MVP! Sí, sí, señor. Y además con diferencia y en plan, eh, 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 os he machacado, chavales. Ja, ja, ja. 3.850 puntos. O no que no, chaval. Dominio de gente, pues un montón, porque lo he hecho súper bien con este Khan. O sea, vamos, un montonazo. Eh, vale. ¿Qué me das? No sé si me da algo. Bueno, sí. Vale. Pues nada. Ya hemos visto este Modern Combat Versus. Vale. Me ha gustado. Me ha gustado. Para hacer unas cuantas partidillas así... Pues la verdad es que muy bien. Y además es gratuito. De vez en cuando te pone que si quieres ver anuncios, pero con decirle que no, pues arreglado. Bueno, pues nada. Si os ha gustado el vídeo, un like, un comentario. Y si os gusta el canal, una suscripción. Venga, un saludete. ¡Akubai! 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 ¡Akubai!